Esto es muy extraño Otra 5.99 y ya está llenada de prácticas Esto se ve una vez Y ya no se ve Hasta mucho tiempo Esta ya no es la caza de prácticas Si viene de aquí y vuelve No, menos mal que la he cazado con tiempo Porque, madre mía, lo que me acabo de cazar Así que pues nada, espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos, hasta otra